Bueno, hoy vamos a hablar de la fobia a las enfermedades. Esta es una fobia diferente a las anteriores, porque acá no están frente al objeto, por lo tanto no es que haya un ataque de ansiedad, de angustia, de gritos, no. Hay simplemente evitación a eso que le tienen miedo. Entonces, la persona que fobica a las enfermedades, como por ejemplo puede ser al cáncer, al accidente cerebrovascular, a cualquier cosa, en general evita ir al médico, evita escuchar la palabra, evita que se hable de eso, y lo más riesgoso es que no prevee, porque no va a hacerse chequeos justamente por temor a encontrar algo. Entonces se pone en riesgo porque no puede haber prevención. Bueno, a diferencia, ellos dicen soy hipocondríaco. El hipocondríaco es diferente, el hipocondríaco se hace todos los chequeos y quiere convencer al médico que sí está enfermo. Y si el médico le dice que no tiene nada, va a buscar otro. Pero el hipocondríaco va a hacerlo, el fóbico no. Por lo tanto, está en riesgo porque no se hace chequeos. Por ejemplo, una mujer que tenga miedo al cáncer de mama no se hace mamografía para no enterarse. Ahora, esta fobia fue muy difundida en esta última época como el miedo al COVID, el miedo al contagio. Entonces, son personas que si bien había un riesgo real y una indicación de protección, lo que hacían era evitar salir a la calle. No era que salían protegidos con máscaras o barbijos y hacían su vida, evitaban la cercanía. No, no, no. Directamente están escondidos. Hace dos años que están encerrados en su casa, se hacen traer las cosas con la justificación que o son de riesgo. En realidad, todos somos. Hay gente que obviamente tiene más riesgos. En esta, cuando hay esta patología, a veces ni siquiera hay riesgo. Es una persona absolutamente con un estado de salud normal que teme contagiarse. Y si lo tuviera, igual tiene que poder salir a la calle, poder estar al aire libre. Si no quiere ver a gente, poder estar solo. Pero no se puede estar encerrado durante dos años porque esto lleva a otra, que es la depresión. Que no es un trastorno de ansiedad. Es una consecuencia de este trastorno. ¿Y por qué lo llamamos de ansiedad? Porque es anticipatorio. La persona tiene miedo porque imagina lo que puede pasar como de una forma catastrófica. No, no me imagino estando en un encerrado, en un hospital, no pudiendo. No, no, no. No pueden imaginarlo. Se angustian de solo pensarlo. Y entonces deciden evitar la vida, como yo digo. Cuando uno está en estas condiciones, evitando la vida, está logrando lo mismo, lo mismo que quiere evitar. Que es como no vivir. Entonces, hay que pedir ayuda. Como dije antes, hay gente que lo tiene con otro tipo de enfermedades y ahora está más justificado porque el virus es una pandemia y es una información constante. A estas personas deberían no mirar, además están todo el tiempo tratando de ver para justificar su encierro. Están súper informados. No mirar noticieros más que un ratito como para informarse o buscar en las redes cómo está. Pero tratar de evitar, no evitar la vida y empezar a salir, a ver, de a poco, hasta donde puedan. Tal vez al principio bajar por el ascensor ya es toda una aventura. Lo hagan con barbijo y con máscara como puedan. Después ir hasta la calle, ir a dar una vuelta a manzana en un horario en que no haya mucha gente. Digamos, es ir aumentando la exposición de a poco. A veces es necesaria medicación para enfrentar esto. Porque a diferencia del ataque de pan, de la fobia específica, que es en determinados momentos, como acá es, todo el tiempo están evitando, es necesario muchas veces la medicación. Así que pidan ayuda porque si no están logrando, lo mismo que quieren evitar, que es no vivir.